Una más Mírala como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tejilas, la noche vamos a rubiar Juego a ti, prende en cambera, la disco y chale